Ya nadie hace daño Tan 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 y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón y gota Siempre brilla, siempre brillará Y yo tambaré Te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los diamantes se van a atrasar Quiero ver mis amigos, estamos aquí con Cheven Mano Salud Y ya después de tanto tiempo que nos dejó Ya por fin regreso nuestro Pedro Que estaba castigado Que pedo La película que vamos a hablar hoy es la de Colossal Esta dirigida por Nacho Villalondo Que ha dirigido la de Open Windows Con este Elijah Wood Es una película de terror Que esta bastante entretenida, bastante buena También dirigió otra de terror Que se llama Rewind, creo que es española De un asesino que esta viajando A través del tiempo A través del tiempo Y también algunos cortos para las películas de VHS Y la de ABC Y la de ABC Ah, esa no, no sería la de VHS Que hubo un pedido con razón Entonces es experto en hacer películas medio de terror Medio chistositas Medio nuevas Originales De ficción Ficcionales Está protagonizada por Anne Hathaway Jason Sudeckis Dan Stevens Austin Stowell Y Tim Blake Nelson A ver, para los que no saben de esta película Esta película es un poco desconocida para la gente Creo que está muy llena la cartelera de superhéroes De estas grandes producciones Pero esta peliculita se... Es casi casi independiente Casi casi La historia es un poquito interesante No es algo que normalmente veríamos en las películas Bastante... Casi creo que es algo Que lo podrías ver más para una serie de televisión Alguna chingada así Pero se prestó muy bien Venga, supieron ser muy bien ¿Pero de qué se trata? ¿La película? Ah, bueno La película La parte de todo este video Tenemos a nuestra protagonista Anne Hathaway Es super alcohólica Y tiene pedos Y se regresa a su pueblo natal Más que nada Para retomar un poquito de su vida Néstor conoce a otro personaje principal Que es el personaje de Jason Sudeckis Que le empieza a ayudar Después de una noche borrachera Un monstruo gigante Aquí es donde se pone interesante La historia de esta película Ataca a Corea No es un spoiler porque en el corto sale Y aparte en la sinopsis de la película Le dicen que pedo Un monstruo gigante ataca a Corea Y nuestra protagonista se da cuenta Después de una u otras cosas Que ella controló el monstruo Es más, también aquí le pusieron en español Ella es un monstruo, ¿no? De hecho, sí Bueno, vamos a lo más chingón de la película La primera cosa muy chingón de la película Es que esta premisa básica La historia es muy original Es que no es que... O sea, te olvidas de estas grandes producciones Como Wonder Woman La momia Que es escenas super producidas Un chingo de efectos Esta es fresca, es original Para que te olvides ya O que te des un tiempo Quiero ver una película independiente original Que me saque de todos estos pedos, ¿no? Deja tú aparte ya tocarse el tema Los efectos, los efectos que no Son muy mínimos en esta película Realmente no es las escenas de los monstruos Pero... Mmm... Sello de calidad Muy bien hechas Sí, sí, sí Me recordó el estilo de efectos de Pacific Rim En ese nivel de calidad Están los efectos en esta película Y es una película súper chiquita O sea, es una producción grande Es una casi indie Como como dijimos hace rato Y también el tono de esta película Es como media negra Como como dijimos Me he quedado con un poquito de drama Un poco de drama Y hasta es un poquito de acción Digo, tiene un poquito de todo Sí, se ve acá que es muy buena película Pero, por ejemplo Algo que me llama mucho la atención también De la película es La actuación de todos La actuación de todos es maravillosa Y gracias al director Hasta Nacho ¡NACHO! 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 Que supo dirigir Que supo como guiar A estos actores Sí, porque por ejemplo Jason Zodikis normalmente estaba Acostumbrado a hacer comedias Que es como un personaje dramático Es un personaje más dramático De hecho su personaje Es el villano ¡Ajá! Es el villano Y resulta A pesar de que le estaba ayudando Al personaje principal Resulta que nada más era Para poder controlar su vida De esta chava Pero de una forma como que Medio sutil Medio profunda Medio como que bajo el agua ¡Súper smooth! Eso es algo que también me gusta mucho De esta película O sea La evolución De los O sea La evolución La química Y la conexión Que tienen estos dos personajes A través de toda la película Me agrada Como te lo van presentando Y hasta los actores secundarios Cada quien tiene como que Su personalidad Muy exacta Como que ya sabes Como que su background Te lo explica lo suficientemente bien Como el amigo que Que era drogadicto Y que dejó de drogarse Desde un tiempo Y Y tuve una pelea Justamente por eso Y el amiguillo Que se echa estranjado O sea Ya se pincho ¡No mames! Yo no creo que no se nada El video A la verga Y la evolución de ella Como todos los personajes Sí Porque al final de cuentas Hasta el novio Ajá El novio hasta eso Hasta que le cambia Bastante su actitud Pero Por ejemplo Ella sobre todo Como te mencionaba Realmente los monstruos Son un Un aparato Para mover la historia No O sea No creo yo Que sean Tan Tan Importantes Sin embargo Como quiera Por estos Por estos monstruos Es que se mueve la historia Y el personaje De Dan Hathaway Va evolucionando Va cambiando un poquito Su forma de ser Hasta se hace Más responsable Ajá O sea Hay una evolución Ahí está El arco De su personaje Muy bien Muy bien hecho Muy bien hecho Y pues ojalá Me saliera un monstruo Aquí antes Pero no Pero de dónde De dónde Debería dejarlo Y de tomar Debería de De conseguir un trabajo No se va con la finta De que es un monstruo O sea No se esperen de que Un chingo de monstruos Como ya dijimos otra vez Como en la película O Godzilla O Godzilla O King Kong O la momia O la momia O la momia O la momia No No Es que ya se da de Godzilla No la de King Kong O 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 la momia 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 Ahora sí Vamos a nomás Pinche la película Aunque no vean Si hay algún pinche En la película No es perfecto Nada es perfecto Bueno Casi nada La primera cosa Muy pinche Es el origen De los monstruos Si Te muestran ya casi Al final de la película Como se crearon Como tuvieron El control Sobre estos monstruos Es una de esas escenas Que aunque Una exposición Es una exposición No tenías por qué O sea Está bien Quererlo intentar Pero si ya después Ves el producto Final Puedes ver O sea Puedes darte cuenta Que no había necesidad Es mejor Hay veces En que es mejor Dejar algunas cosas Como en el misterio Hay una cosa Que no me gustó Mi opinión Una cosa muy pinche En la película Es el villano Es el amigo De Aja Que de una escena Para otra Se vuelve como Ya este villano En la película Pero una escena Anterior Hice un todo Un desmadre Y hasta la golpea Y toda la madre Hice perdón Pero una escena Después Como que se lo veía Que le dijo Perdón De que estaba casi llorando En el piso ¿Qué? Perdón No Te olvida Y hace más desmadres Como que güey No le dijiste perdón O era como que tu plan O es tu actitud A mi parecer O sea Es como que una cosa pinche Pero es que Es lo que te digo Eso es algo Que se me hizo muy interesante Por la razón Por la razón De que así es Realmente Como son las personas Controladoras Que también Estes tienen ¿Cómo se le llama esto? Sociópatas No No tanto sociópatas Deja a lo mejor El pinche ¿Va a poner pedo yo Un solo? Lo tengo aquí Lo tengo aquí El cabrón Pero me caga Es algo De estas Clases de personas Que son controladoras O doy de cara Que O sea Te pueden tratar muy bien Y todo Bipolares Bipolares O sea No es un hipo No es un hipo No es un hipo Es un poco la norma Es parte de Y bueno Otra cosa muy pinche En la película Es el final Tipo Del sex machina Un as bajo la manga Así de que No sé cómo vamos a resolver Este problema Que tenemos en peón Y le invento algo Así chingues En este caso Ese sí No se los vamos a seguir Porque al final Ese sí preferible Que lo vean ustedes La manera como quiera Está interesante Y está padre Ver el resultado De eso Es como que Ay no mames Pero como quiera Es como que tu expresión Es como que Ay no mames Pero Tigo igual Es aceptable Sí sí Digo peores finales Hemos visto Nada Las últimas dos escenas De la película Es lo mismo Que pasa Cuando revelan Cómo obtuvieron El control Sobre los monstruos Es una escena Que no es necesario Meter Pero la metieron Y al final de cuentas Te causa Un pequeño Una pequeña gracia Porque es un chista Al final de cuentas Pero siento yo Que para el tono Que ya le están dando Al mero final No había necesidad De meter un chiste Siento yo Que hubiera tenido Un mejor mensaje Si no Si hubieran quitado Esa escena Y después de todo esto Vamos al ranking Con Cheve hermano Yo creo Tiene buena historia Buen cast Muy bien dirigida Y tiene Buenos efectos Y Los personajes Son muy buenos Y si quitamos Las cositas malas Yo creo que ¿Qué le das? ¿Qué es abajo de la fiesta? Cinco chévez Cinco chévez ¿Cinco chévez? No, lo he oído el six De una vez Ya, una vez El six No es fiesta Pero se lo he oído Un poquito extra Una pinche fiesta Bueno, las cosas hicimos Nada más Gracias con al menos Un 12 Un 24 Adelante ¿Qué es, güey? Sí, se hace mucha película Es muy buena Muy recomendable Si tiene sus pequeños errores Pero ¿Quién no los tiene? Y para ser una película Del tamaño que es Le aplaudo mucho Lo que logro En mi opinión Es una muy buena película Una película original Fresca O sea, te vas a olvidar Ya de estas películas grandes Como ya dije Le voy a dar Unas Cuatro chévez A esta película Cuatro chévez Llegal Me agrada, güey Y bueno, si les gustó el video Dale manita arriba Manita abajo Si no les gustó el video ¿Qué opinan sobre Codosal? Entren a la página de Facebook Que se llama igual Con Cheven Mano Salud Si quieren saber Cuando este pelado Sube videos Cuando está vivo este cabrón Denle click a la campanita Al lado del botón de suscribir Y les va a activar La notificación Que les va a decir Mauricio Subió un video Con Cheven Mano Acaba de subir un video Y ya saben que la vida Es mucho mejor Con Cheven Mano Salud La pregunta Se les pone sola ¿No? Aquí está en chingas La película Pues al monstruo Tiene lo mismo Somos unos enfermos Al monstruo Yo las conozco Desacuerdo Y aparte el alcohólico Así como que Estas tomadas Ay que mal monstruo Al monstruo Al monstruo Al monstruo Al monstruo Al monstruo Al monstruo Gracias.